Muy buenos días miércoles 23 de junio 2021 en los mercados internacionales comenzamos por hacia donde la mayoría de las bolsas cerraron al alza el shanghai composite el cospi 200 de seúl y el hansen de hong kong cerraron con alzas de 0,25 0,53 y 1,96 por ciento respectivamente mientras el nikkei 225 de tokyo bajó marginalmente un 0,03 por ciento se dieron a conocer los pmi de junio en japón manufacturero 51,5 puntos versus 53 anterior servicios 47,2 versus 46,5 anterior y pmi compuesto 47,8 puntos versus 48,8 anterior en europa la mayoría de las bolsas transan en negativo el dax de alemania abajo un 0,32 por ciento el futsa de londres asciende un 0,50 por ciento el cap 40 de parís baja un 0,27 por ciento y el ibex de madrid baja un 0,38 por ciento apertura con la mayoría de las plazas europeas a la baja en una sesión que estará protagonizada por los pmi preliminares del mes de junio en la eurozona el pmi manufacturero subió a 63,1 puntos versus 62,1 esperado y 63,1 anterior pmi de servicios 58 puntos versus 57,8 esperado y 55,2 anterior y pmi compuesto 59,2 puntos versus 58,8 esperado y 57,1 anterior este miércoles en europa los mercados estarán pendientes las declaraciones de christine lagarde y luis de guindos presidenta y vicepresidente del banco central europeo a la espera de si aportan algo nuevo en materia de política monetaria en eeuu los futuros sobre los índices dow jones nasdaq y s&p suben un 0,18 0,11 y 0,12 por ciento respectivamente jerome powell compareció ayer ante un subcomité del congreso y sus palabras tuvieron una reacción positiva en wall street que ayer cerró al alza el presidente de la reserva federal afirmó que la inflación en eeuu es transitoria lo que fue bien recibido por el mercado ajustando la baja del precio del dólar a nivel global y por lo mismo un alza en el precio de los commodities y otras monedas en cuanto a materias primas los futuros de cobre el 21 de julio suben un 1,51 por ciento a 4,29 40 dólares la libra en tanto el petróleo brett sube un 1,11 por ciento a 75,64 dólares el barril y el doble bti sube un 1,17 por ciento a 73,7 dólares el barril el dólar en chile se transa en 735,47 pesos con una caída un 0,73 por ciento y el índice dólar se ubica en 91,627 con una caída 0,14 por ciento en cuanto a las criptomonedas he dado precisamente el discurso de jerome power el día de ayer que produjo una depreciación multilateral del dólar respecto de las demás monedas el bitcoin hoy día sube un 14,09 por ciento a 34 mil 278 y a la vez ethereum sube un 11,72 por ciento a 2.016 dólares en cuanto a noticias económicas de chile el banco central dio a conocer las minutos de la reunión de política monetaria del 8 de junio 2021 a destacar que en dicho informe se se hace notar la recuperación de la actividad habría sorprendido positivamente en los primeros meses de 2021 reflejando el fuerte impulso macroeconómico y la mejor adaptación de la economía a las restricciones sanitarias el mejor desempeño reciente y el aumento del impulso al gasto en un contexto de condiciones externas más favorables llevaban a un aumento del crecimiento proyectado para este año que aumentaba un rango de entre 8,5 a 9,5 por ciento 6 a 7 por ciento en mayo y el IPOM destacaba también que aún con estos avances y perspectivas más positivas de recuperación la percepción general se mantenía marcada por la evolución de los contagios y las cuarentenas el importante rezago de algunos sectores la fragilidad en el mercado del trabajo y la persistencia de una alta incertidumbre se resaltaba también que el mercado financiero había reaccionado al conjunto de desarrollos locales observándose un aumento de las tasas largas que difería de la estabilidad de sus símiles externos una caída de la bolsa y aumento en moderado del riesgo soberano el IPOM también destacaba que el mayor crecimiento 2021 adelantaría el cierre de la amplia brecha de actividad que había generado la crisis por COVID-19 lo que haría menos necesario que el impulso monetario apoyara la recuperación de la economía por lo que éste debería comenzar a moderarse antes de lo previsto en el IPOM anterior en el plano externo se destacó el fortalecimiento de la recuperación global el buen desempeño de las bolsas y el aumento de los precios de las materias primas si a ello se sumaba la mayor estabilidad en la tasa de largo plazo se configuraba un panorama en que las condiciones financieras globales eran muy positivas en el plano local se resaltó el impacto de varios factores en la evolución reciente del escenario macroeconómico por un lado la situación sanitaria con un empeoramiento en la evolución de los contagios y al mismo tiempo un progreso importante en el cumplimiento de las metas de vacunación lo que daba un sustento significativo al supuesto de apertura gradual de la economía a partir del tercer trimestre del año que subyacía en las proyecciones del IPOM se indicó que más allá de la evolución reciente del escenario externo o el mejor desempeño de la economía en la partida del año la mayor novedad del escenario macroeconómica macroeconómico era el sustantivo aumento del impulso al gasto privado y el impacto que tendría en la demanda agregada a esto en esto también se suma al conjunto de medidas fiscales y la implementación de un tercer retiro los fondos previsionales y al coincidir este impulso con los avances en la recuperación y las mejoras en el entorno externo se proyectaba entonces un cierre de la brecha de actividad mucho más rápido que lo previsto así como un aumento de la inflación que ya se encontraba en torno a 3,5 por ciento muy buenos días Guillermo Araya gerente estudio de renta 4